El gatito tuyo te perdió por negligencia y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia, que rico tu mamá, te va a dar la permanencia Yo la quiero para mí, ella va a ser para mí Hasta bajo tú la ves bailar, una nena fina con maldad y yo la quiero para mí Tú estás dura de espalda y más rica de frente Mami, yo la llevo a lo este, se falta este Baby yo quiero darte la buena noche, ¿por qué te apuestas? ¿Qué vas a hacer? Así que ponme un demo que se nos respeta Tengo pa' ti la combi completa, que no adoro mucho soltera Aprovechame y no te vayas a volver, sé que lo hacemos yo Tengo una colombiana que me escribe todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me quiere todavía Y la TPR que todita son mía Una dominicana que juega bombón Juega, juega bombón La de Barcelona que viene en avión Y dice que mi bicho Ey, ey, me tienes el bicho ansioso Ey, ey, quédate en cuatro, que se ve precioso Ese culito es un tramposo Yes, si don, es lo que hay, pa' toda aquella Aquí se luzca, así decía Cuando empezaba y cuando cantaba Lo entretenía, hace todo es ganar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese pampan y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita Baila, amigo Guadán Baila, me Ay, 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 ay Baila, amigo Guadán Brinca como tal San Ven, caramos arriba de tu te Como como un flan La, por la cena, un plan Claro Give you all the fame You'll feel with no more pain Love already made Love you like a gentleman The glory and the gain You'll help you with the strain And follow with the pain All the pain and the tear You'll never feel again I'm here with the glove And I love you, my dear City, charity, and care I'll buy you plenty where All your pain, I will share Hate is out of work Nobody in a fair When we have enough air I'll take you very careful Cause my heart is full of care And looking in my eyes You will see my life is fair Love Yeah The best you ever had That's when it comes to love Nobody call love Better than the hard of luck Come, Ray, come up Girl, I got the money We gon' make you mad, oh Thing that your body Put it on my hand I got the money I got the money I got the money I got the money Dime, mami, ¿qué es lo que? Tengo penes, dos, 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 tres Grrrr Jajaja Vamos a hacer par de hue Vamos a hacer cochinaje Vamos a hacer, pa, 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 pa Vamos a hacer cochinaje Cuando te buscas la naje Dale, ponte, sotia, caputi Pa' que te grae Tú me tienes gran Yo no guardo mi contacto Pero se la saco De otro aguízate Me pongo bella No somos no pero estamos envuelto a cerrar Boost, ask un poco más Okay Hola, ¿cómo tal tu? ¿Sí? You said we should go and get a group No. ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!